El libro se llama El Espíritu de la Laguna y sus personajes son Diana, Eidem, Mako, Eslim, Liz y Mika. Y la autora de este libro y la ilustradora es Laia López. El resumen del libro es que es una sirena que a los humanos no pueden descubrir que es una sirena. Aparte de todo eso, también va sobre que, como dice el nombre, El Espíritu de la Laguna. Que el espíritu se mete dentro de una chica que es la hermana del protagonista. ¿Y qué podría pasar? Lo recomendaría porque es muy divertido, la verdad. Y es romántico, sí. Muy romántico también. Y el próximo video.